muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de guinching impact y el día donde nos toca hablar sobre el próximo evento que va a venir el día 13 es decir mañana hoy prácticamente estará estrenando el nuevo evento yo estoy grabando obviamente a la mañana porque yo que me lo ha recordado vale y vamos a tener aquí como pueden ver les voy a dejar el link obviamente en la descripción por si alguien quiere ver las fechas de todos los eventos y básicamente lo que escribiendo mi vida y quieren a más ver y anotar sus fechas bien y yo sé que muchos están esperando el evento principal pero el evento principal va venir hasta el día 27 ya que dentro de dos semanas aproximadamente tendremos el evento de donde vamos básicamente a ver todas las este cómo se llama todas las dentro de la academia todas las ramas de la academia vale cuál es el evento que vamos a tener ahorita vamos a tener el evento ensayo experimental vale básicamente se va a activar hoy a las 10 de la mañana hoy son las prácticamente las cero de la mañana y va a terminar hasta el 24 de abril o sea que prácticamente va a estar una semana dos semanas aproximadamente una semana creo el evento más o menos vale con lo cual para poder obviamente cobrar el evento se va a liberar recordemos que cada día o cada dos días se van a liberar una fase del evento esta fase obviamente va a tener 3 3 peleas con las cuales vamos a obtener por básicamente la protesta que es lo necesario para poder participar en este evento hay que haber alcanzado el rango de aventura 20 superior y obviamente durante el evento vamos a derrotar a todos los enemigos con una puntuación cuál va a ser esa puntuación bueno vamos a pasar a ver el evento en la parte obviamente de el streaming aquí tenemos la pantalla principal del evento los recursos que vamos a tener en el evento y posteriormente nos van a mostrar pues prácticamente algunas características del evento como podemos ver y esto hay que tener cuidado por aquí no son cuatro eventos dentro del mismo pero son cuatro fases dentro del mismo evento recuerden que esa fase aquí aunque ya están liberadas van a aparecer cada más o menos cada dos días como normalmente nos mantienen porque básicamente va a durar una semana o al menos unos 4 o 5 días el evento bien como podemos ver cada cada número de enemigos tiene cierta puntuación siendo que algunos van a tener una puntuación más alta como podemos ver el gilichur nuevo para aquellos que no explorar la nueva zona es elegir el gilichur rogue el cual básicamente es el alimento anemo y probablemente también va a salir el del elemento agua entre otros monstruos por ahí nuevos que han salido que van a salir con lo cual los invito a que tengan mucho cuidado de este cómo se llama de tratar de matar rápidamente a los monstruos que dan más puntuación para tener una puntuación más alta además del evento va a tener unos efectos random y además de los random nos van a dar personajes de prueba aquellos personajes que normalmente no tenemos o no hemos usado pues bueno vamos a tener la oportunidad de usarlos en un evento de pelea y conocer un poquito más de ellos con lo cual bueno también sirve como una prueba para ellos que no han probado esos personajes no los han podido sacar en los maneres con lo cual pueden tomarse una prueba de decir bueno este personaje no lo he probado vamos a probar si me gusta y al futuro para ahorrar para sacar lo cual también viene bien este evento en ese sentido por si usted lo quiere y obviamente los bufos se van a activar de manera aleatoria como pueden ver aquí abajo están los bufos cada cierto tiempo se van a activar con lo cual son aleatorios no los podemos activar nosotros de manera random al menos es lo que han dicho en el streaming yo recuerdo que sí se podría activar pero siempre es bueno que usted tenga basado en esos cuatro bonos de daño que se van a dar o aumentos de daño o habilidades que se van a activar como pueden ver aquí se activan un 2 hasta rato teníamos una pues bueno vamos a tener en esa parte que va a usar un equipo que precisamente tenga esas características en este caso pueden ver que tenemos allá y al height en el mismo equipo es debido a que en ese equipo se van a activar mucho a las habilidades que van a beneficiar o potenciar a personajes de ese elemento como puedan ser dentro en este caso y electro así que nada chicos este es el evento espero les haya servido esta información y lo disfruten el día de mañana y nos veamos hasta la próxima cuídense ya saben si les les ha gustado la información suscríbanse comenten compartan y bye